Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar, ya no te puedo ver jamás, hermano sal, parece que no estás, solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó, y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco, déjame, pasada, ya me voy, y ahora que entramos las dos raritis, vamos peleando, la mía no es raritis, yo soy la más bonita, no, yo soy, a ver, voten, ¿verdad?, ¿verdad?, nosotros te vamos a cantar una canción, y tú vas a decir quién es la mejor, ok, tú empiezas, Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar, ya no te puedo ver jamás, hermana sal, parece que no estás, algo pasa, ¡no!, salíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que, claro que no, yo voy a cantar otra canción, No entiendo lo que pasó, y si hacemos un muñeco, no tengo que ser un muñeco, déjame, pasada, ya me voy, Esa fue la mía, ¿verdad?, que está hermosa, la de ella está feísima, Y si hacemos un muñeco, luego vamos a jugar, y así empieza la fiesta, ya no me acuerdo qué más, espera, Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y si hacemos un muñeco, luego vamos a jugar, y la fiesta va a empezar, Comeremos, cortaremos el pastel, comeremos las galletas, y luego los gummy bears, Gummy, gummy, gummy bear Gummy bear, gummy bear Gummy, gummy bear No, que la mía fue la mejor ¿Verdad? Que esta fe y se me va a dar Gummy bear, gummy bear Ya me voy Eligen por mí Bye Nos vemos, suscríbanse Es el siguiente No, es el siguiente El siguiente, espera A ver, quizá sale el aire Hola, luna ¿Qué te pasó en tu pelo? Eh, siempre ha sido rojo Ay, te odio Hoy me agarró tus calcetines Y se hacemos un muñeco Ya me gusta La nieve pinta la montaña Hoy no hay bellas que seguir La soledad La soledad La soledad No sé qué Porque si seamos un muñeco ¿Cuántos? Eh, bueno, estás cantando Espera, espera, espera Me lo pasas este ya Pero yo lo digo Yo lo digo O sea Su canción fue la peor Escógeme a mí Oiga, ¿cuántos son Amazonas, wey? Salte de aquí No te queremos ver en toda la vida ¿Qué decías? Sí ¿Cuántos son Amazonas? Salte Es mil No Es dos Bueno, gracias por escuchar este video Sí, espero que les haya gustado Hasta la siguiente Bye Bye